¡Suscríbete al canal! No, Nomad Survivor no lo ha subido, ¿verdad? Bueno, ya lo subiré, no os preocupéis Y nada, quiero compartirlo con vosotros Porque, a ver, está guapo Quizás un poco lento Pero está guapo Empezar, tenemos varios personajes al principio, bueno, dos Hay varios en total Tenemos a Magnus, el mago oscuro Regenerar 10 vidas cuando subes de nivel Velocidad 130, vida 110 Vivian, la hechicera Soul Magnet Increíble si sabéis, ah, vale El atractor de almas, supongo que las almas son La experiencia que vas obteniendo Aumento un 5% El atractor, el rango, cada nivel Velocidad 130, vida 100 Y tenemos una habilidad para iniciar Vamos a empezar por él Sinergia inicial 10 de vida con cada Mejora del Orbital Fire O sea, el Orbital Fire es este Vale, eres orbitado por una bola de fuego Que daña todo lo que toca, ok Ah, vale, que la sinergia cambia Dependiendo de la habilidad que coja, ¿no? Baja, Dios mío Perdón, tiene que acomodar aquí el foco Eh... Matar con el Cliff Tiene un 2% de probabilidad De hacer que suelte vida a los enemigos 10% de probabilidad De recuperar uno de vida Cuando se castea Y 10% de probabilidad De curarme uno de vida al casteo Voy a jugar con esto mismo ¿Vale? Desierto, tenemos diferentes zonas También hay progresión al morir Desafío, pues nada En primero 15 minutos Ah, 15 minutos aquí ¿Vale? El primer nivel son 15 minutos ¿Vale? Es caro Lo típico Sabéis cómo va la wea, ¿no? La wea Como dicen mis coleguitas de Chile, ¿no? Te vas moviendo Vas matando cosas Los enemigos te sueltan Almas Que es básicamente La experiencia Vale Y subes de nivel Entonces Puedes elegir O nuevas armas O mejorar La que ya tienes Fuego orbital Incrementa el tamaño 20% La flecha Y el Cliff Vale Incrementamos el tamaño ¿No? Mira Por ahí viene un bicho Hay bosses Por cierto Y te digo Estos juegos Aunque son bastante clónicos Siempre Innovan con algo Siempre innovan con algo En el En el 10 hours ¿Cómo era? 10 minutes Till down Me gustaba muchísimo El Que pudieras disparar tú Me gustaba mucho eso Luego En En este Creo que los bosses Tienen mecánicas Igual Igual que en el Que subí Antes ¿Cómo se llamaba? Aquel Que lo tengo aquí En el escritorio Pero no me acuerdo Cómo se llama Tío El Nomad ¿No? Lanza Está guapa ¿No? Salen lanzas Del suelo Que golpean A los enemigos Está guaparda Está guaparda ¿Pero esto qué? ¿Es un boss o qué? Me tanquea O sea Cada uno de estos juegos Va como introduciendo Nuevas mecánicas Que los demás Las van puliendo Y eso está bien Hasta cierto punto No me desagrada En lo absoluto Quiero mejorar las lanzas Porque las lanzas No hace falta que las dirija Van solas Está guapo Me la podrían dar ¿No? Me cojo un arma nueva Me cojo el cliff Por ejemplo Ah vale Es el látigo este ¿No? Que imagino que Funcionará Hacia donde yo esté mirando Vale Por cierto También hay cofres Y cosas Que vas consiguiendo En el mapa Mira por ejemplo Ah bueno Esto es una caja ¡Eh! Cofre Y tienes que defender El área ¿Vale? Para que se abra Durante un tiempo Eso es bastante guapo ¿Eh? Incrementa el número De 2 a 3 Incrementa el rango De El número Tres lanzas De estas ¿No? Creo que mientras más lanzas Mejor ¡Woo! Todas estas cosillas Que vamos cogiendo Estas piedritas Es como la moneda Que utilizas luego Para Para la progresión Fuera de la partida Vamos a Venga Un arma nueva Tío Full armas Y luego las vamos Mejorando poco a poco Para cualquiera Hay que sobrevivir 15 minutos ¿Eh? Quizá no sea un reto Muy difícil Pero no quiero subestimar A nadie Ole El daño De 1 a 2 Me vale Me sirve Me gusta Está guapo ¿Eh? Yo digo que veo Que los enemigos Se estuquean En las En el En el propio mapa Tío Se estuquean Loco Ok El número De 3 a 4 El cooldown ¿Vale? En lugar de 3,7 segundos 3,5 Eso no está mal El número Ah Por cierto Aquí ves las oleadas Oleadas de enemigos Y esto es el boss final Supongo Ah no Mentira Son bosses Creo Creo que son bosses ¿Eh? Y luego el boss final ¿No? ¿Puede ser? Au Ah que desaparece En la experiencia Si no la recoges Cuidado De 4 a 5 Bien No sé si las armas Tienen nivel máximo No tengo ni idea Oye te estoy grabando Tengo audio Llego a las discos Vestido en Jordan De 5 a 6 El daño De 2 a 3 Vale Se va a convertir En mi arma favorita ¿Vale? Aunque el fuego También está Bastante OP Porque puedo ¿Ves? Puedo reposicionarme Y reviento De 1 a 2 Calldown No estaría mal Pero voy a mejorarme El daño del cliff Por si se me acerca Un enemigo ¿Sabes? Somos nivel 12 De 5 a 6 Vale Yo imagino Que las armas Tendrán nivel máximo No creo que puedas Maxiártela De forma infinita ¿Sabes? Wow Las lanzas Ah pues no viene Ningún boss Lo que vino Fue una oleada ¿No? La velocidad Del orbital ¿No? De 1 a 2 Maravilloso 1 a 2 Puff La lanza Ah está rota La lanza Vale Imagino que podemos Meter crítico A ver escape Mira Aquí podemos ver Lo que tenemos No sé lo que es esto Level 2 Level 4 Level 7 Level 1 Ah El sí El boss Supongo ¿No? Hostias Que guapo Vale Atacas a distancia O algo ¿Vas a hacer algún ataque especial? Sin más ¡Hoy va! Vale Es un ataque especial Codown Tamaño Velocidad Codown La lanza Es muy OP Vale Vale El primer boss Fácil ¿No? Bueno Cuidado 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 Lo que tanquea ¿No? Este cabrón ¿Ves? Au Vale Vale No me da nada Realmente especial Bien Incrementar el daño De la flecha Venga Todo lo que sea Incrementar daño Yo creo que renta Yo creo que renta Que se está calentada Loco No puedo salir Vale Bueno Una putada Es que no puedo ver Que hay en el mapa Tengo que estarme moviendo Bueno No sé si hay algún cofre En algún lado Claro Tienes que moverte Para buscarlo Mira ¿Ves? Reduce el cooldown El cooldown del cliff Incrementa el tamaño Esto Venga El tamaño Yo creo que si hay nivel máximo Yo creo que si que hay un nivel máximo De las armas Tiene que haberlo Por cojones Tiene que haberlo El daño Mucha experiencia Ahí tío Que no puedo coger Vale Como un poco de daño No pasa nada Dinerito No sé qué Ok Necesito algo Necesito algo Que sea constante De 6 a 7 Bien Necesito un aura Que sea constante Para poder apartarme Porque no puedo Tío Vale Lo que tengo que evitar Es encerrarme En esta clase de juegos Si te encierras Estás muerto Literal Bof Lo que tanqueante Hay un montón De experiencia ahí Pero como la cojo Joder Joder Viene un boss Es que Hay demasiados bichos ¿Verdad? Este es más rápido La señora cactus Esta es muy rápida La señora sigue de largo No viene a por mí Me ignora ¿Por qué me ignora? Hasta luego ¿Qué es eso de allí? El tamaño 25% Crítico Call down El tamaño Eso es una ¿Eso qué es? ¿Eso es una tienda? Anda Que puedes comprar cosas Jarra mediana de almas 50 de estas Pequeña 25 450 De estos Esto es para progresar Fuera de la partida Creo Igual que los cristales Me voy a comprar esto Y me voy a comprar esto Y eso también Pero no me lo tires al suelo Hijo de perra Bueno, un par de nivelitos Me han venido muy bien Oye, ¿y el boss, loco? El boss dijo Bye, have a good time ¿No? Igual había que perseguirlo Y matarle Vale, incrementar el área Si me salgo Ah, si me salgo Decrece Vale Eh, pero escúchame Hay demasiados enemigos, tío Wow Wow, 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 wow Easy, 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 bros Easy, bros Vale Me estoy hinchando No sé, pero me estoy hinchando Tamaño Bien Me gustaría que el fuego Que me molaría un montón que el fuego estuviese más pegado a mí Para poder jugar mejor con él, ¿sabes? Por Dios, cuántos enemigos hay, loco ¿Puedo volver a la tienda con el dinero que he conseguido? Sí, ¿no? No, ni idea Incrementa el daño de la flecha Venga, todo lo que sea daño Bienvenido sea Porque además la flecha es penetrante, ¿verdad? Sí Atravesa a todos los enemigos en línea recta Joder, minuto 8 y estoy reventado Tío, me sabe mal haber dejado el boss cactus ese Pero no sé Me ignoró completamente Vale, se viene boss Me curo ¡Eh! ¿Qué ha sido eso, coño? Ha sido como una bomba El daño de las lanzas Vale ¿Cómo salgo de aquí? Socorro Vale Incrementar el tamaño No, el dot El dot creo que es la cantidad de daño que hace por segundo ¿Verdad? Vale Sabemos dónde está la tienda Podemos ir a por ella en cualquier momento Por cierto Eh... ¿Y el boss? ¿El boss era el murciélago que se me ha estampado? Buen boss, ¿no? ¡Pum! ¡Level up! Y sigue subiendo De 3,5 a 3,3 ¿Qué nivel tengo las cosas? ¡Level 13! 7, 2, 5 Vale Vale, por lo que veo el mapa es fijo, ¿no? Lo único que cambia es que de repente spawnean cajas y cofres y cosas Está guapo los tornados Mira, cofresito El oro hay que gastarlo, ¿eh? Hay que subir luego al de la tienda Y gastar la pasta Oye, yo creo que las lanzas deberían priorizar enemigos cercanos No sé si lo están haciendo ¿Eso que es un gusano? Si a sí ya le maté El tamaño El daño al fuego Mira, el enemigo estuqueado ahí O sea, puedo quedarme aquí y le mato, ¿no? Pero tengo que moverme porque me está... Hay demasiados enemigos Demasiados, demasiados Es una locura Está fumada, loco Hay que pegarle 12 aún, tío Qué agobio, no veo nada Y este no es el bofinal, ¿eh? Lo del fuego que tenga... Que esté tan lejos Tío, tiene que haber algo que esté más cercano Un área más cercana, ¿sabes? Mira el murciélago El daño de las lanzas, ¿vale? Es que no puedo pegar a los bosses No llego a ellos Creo que si me da me mata Porque si el cabrón explota como el otro Me mata fijo Voy a intentar huir De los bosses Si llego a matarle de casualidad Por las lanzas y tal Pues mira Corazón Vale, ha muerto Lo que he dicho Si le llego a matar por casualidad Genial Vida, 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 vida Bien, 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 bien En serio Necesito algo como el garlic Algo que me proteja a mí Eso sería guapo Pero bueno Imagino que podemos ir desbloqueando Nuevas armas, ¿verdad? Y alguna será... Alguna será, sí El daño de la flecha Venga, me parece bien Dinerito, vida Tengo mil de oro Pero no sé Ya no recuerdo dónde está la tienda Como para buscarla, ¿sabes? Ah, socorro Uf Os lo prometo Que he llegado aquí De casualidad Vale, dame vida Dame de esto Y dame... Esto Incrementa el daño Incrementa el número El número Una lancita más Va, ese cofre Este cofre Creo que ni de coña, gente Hay que huir Es que no puedo huir No puedo Vale, deben quedar 30 segundos, ¿no? Si son 15 minutos Sobrevivimos Que sí, que me da igual ¿A qué nivel está eso? Del 16 No sé ¿No tiene level máximo Las armas? Ojo, ganamos Gente Cinco segundos ¿Qué pasa? Ah Ah, esa es la vía del boss Perdón Creo que si lo toco, muero, ¿eh? Si toco esa cosa, muero, creo Pero, tío Me falta daño No le bajo la vida Ni de coña ¿Qué es esto? No puedo matarle Voces Dos, nada más No puedo matarle Es imposible Me falta Claro, supongo que tienes que progresar Para poder llegar a matar a los bosses Y tal Vale, tienes que progresar Para poder matar bosses Y demás ¿Cómo que 300? No conseguí más Vale Mira, aquí puedes mejorar las armas Mapa del desierto Ha desbloqueado Ah, coño, no Eso es el escenario Dios Mira todo lo que hay Desbloquea cinco mascotas Para encontrar Para encontrar Quien te ayudarán En el campo de batalla ¿Cómo? ¡Ay! Podrás encontrar aliados Que te ayudarán A ir por el camino Anda, coño Hemos desbloqueado Todo esto Vale Mira, un mapa nuevo De Hinterlands Con 30 cristales Vale Reduce el cooldown De la flecha A cerca de 2 segundos ¿Esto qué es? Esto es una habilidad nueva Desbloquearlo por 40 Tengo que derrotar a 100 Espérate Lo desbloqueo por 40 O derrotando a 100 De esos Desbloquea la gran habilidad La gran hada de Hex El tornado Ah, vale El método Vale, ok, ok Tienes que cumplir el criterio De derrotar 50 twist Vale Lo que tengo muy pocos De esos ¿Qué puedo hacer? Mejorar las armas Sin más, ¿no? Coldown Daño incrementado en 1 Vale Daño Daño Damage Banner Upgrades Increased by 1 Claro, esto no puedo dárselo Porque tengo que derrotar A 2000 ratas ¿Cómo que? Damage Banner Upgrades Increased by 1 ¿Qué significa eso? ¿Una lanza extra? Voy a mejorar Full la lanza Una lanza extra Logres bloqueados 5 mejoras compradas ¿Y aquí? ¿Coldown? ¿Coldown? Mmm, esto no puedo Size scroll upgrade Que dice 5% Vale Desbloquea las ruedas del desierto En hard mode Claro que sí Seguro Tienes que derrotar al boss Incrementar la vida del héroe en 2 La vida del héroe en 2 Coldown del clip Tengo 25 Daño Oráculo Vale, podría jugar con Vivian Por ejemplo Y esto está ahora mejorado Para la siguiente run Para siempre ya O sea, ahora esto hace un montón de daño ¿No? Desert A ver A ver cuánto Quiero ver cuánto daño hace simplemente No voy a hacer la run ¿Vale? Empiezo con ella ¿Cuánto daño hace? Ya hace de base 3 Ya de base hace 3 Vale Vale, entonces sí Entonces sí entiendo Cómo puedes Cómo puedes pasártelo Ya entiendo cómo puedes pasártelo Ahora tiene más sentido Claro, tienes que jugar muchas run Mejorar el árbol de habilidades Y cuando ya estés fuerte de por sí Matarás supongo que al escarabajo ese Está guapo gente ¿Qué os parece el juego? Spirit Hunters Cuesta 3 euritos en Steam ¿Vale? Si os gustan esta clase de juegos Son todos súper baratos Y te pueden dar muchísimas Muchísimas horas de juego ¿Vale? Por un montón Así que nada Si te ha gustado Déjate un like Vete a Twitch Y poco más Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!